Yo nací en la isla del Encanto, Puerto Rico. Cien por treinta y cinco de territorio y hace más de quinientos años atrás se nos regaló patria y libertad. Yo soy de aquí. Mi raza. Yo soy de aquí. La leyenda. Yo soy de aquí. Yo, yo, yo. De aquí. Alcalde en los barrios. Yo soy de aquí. Del barrio que me vio nacer. De la esquina que me vio nacer. De la calle con los panos fumando, pues vamos soñando. Dándome llegué. Le bote el barrio que me vio nacer. Llevo dos y alas escucho mi canción. Pero lo que jamás podré olvidar es de dónde salir de su suelo. Yo soy de aquí. Vivo orgulloso y me siento directo de ver a los reyes del movimiento. Todo y todo. Cander. Esto no es un invento. Esto es algo que cotiza a un son más de quinientos. A mi público yo le doy las gracias. Porque a pesar de la distancia nos siguen con ansia. Tonto, tonto, tonto. Mucho corte y elegancia. Talento desde la infancia. Porque soy de aquí. Palante voy a seguir. No voy a permitir. Que nadie me ponga el pie. Yo voy a tirar palante. Papi, yo soy de aquí. Donde en Puerto Rico no nací. Represento en la tierra donde yo crecí. Acostumbrado al tambor y al sonido del coquillo. Soy así. De la calma si yo soy de allí. Donde en esto comencé. Y con la calle me inspiré. Primero que a ti me paré. Y luego caminé. Poco a poco fui forrándome en plata. Viajando el mundo más que una zapata. Y yo no sé si tú me entiendes. Pero así las cosas van. Conozco el avión por dentro. Ya parezco un capitán. Gracias a Dios me doy por escuchar mi coro. Le pedí plata y me respondió como yo. Yo soy de aquí. Del barrio que me vio nacer. Del esquina que me vio peser. De calle pongo los panos fumando. Con palmas soñando. Donde llegué. Le ponte el barrio trajo de otra ciudad. Y el montonciano se escuchó mi canción. Pero lo que jamás podré olvidar. Es de donde salir. Nací pobre. Pero un tesoro vive. Dentro de mi corazón. Y esa es la perla del Caribe. Que me robe mi bandera cuando duerme en Campo San Dios. Eterno orgullo por la isla del encanto. Combate en los fortes. Contro los míos. Entramos por el monte. Salimos por el río. Ícono mundial vacilando en los chinchorros. Mi gente fuerte y firme como el morro. Soy el hilo, el esclavo y conquistador. Espada en manos. Soy el hilo, el humildad, la libertad y el tirano. Un talento está serio. Donde la esperanza suena pretty. Donde los difuntos resucitan. En forma de graffiti. Yo soñé aquí. Del barrio que me vio nacer. De la esquina que me vio crecer. De calle con colombano. Fumando con pan, soñando. También llegué. Le encontré el barrio en la otra ciudad. Y en Montuciano se escuchó mi canción. Tú, pero lo que jamás podré olvidar. Es de donde salimos. Es suerte que soy. Jan de la leyenda. Dari Enki. Arcángel. La cara de Puerto Rico. 500 años después. Salió del barrio. Del pueblo que canta. Gracias Puerto Rico. Porque gracias a ti somos quienes somos. Y gracias a ti tenemos una bandera que representamos. Yo soy de aquí. Yeah. En la unión está la fuerza. Los super insuperables. La combinación nos vayan. La única y verdadero responsable de convertir este movimiento mundial. DJ LL que habla con las manos. King Dan. Hay dos manos. Arcángel. Pina. Frenco. Controlando el movimiento. Por igual. De pura cepa. Yo soy de aquí. Lo insuperable. 3 y 4 de mayo en el chole. La montamos aunque llegue la poli. T-Y. Yeah. El día. Yo soy de aquí.